¡Sorpresas en la Liga de Baloncesto! El AMIA Balbacete sufre su primera derrota liguera de la temporada y el BSR Vista Azul ya está matemáticamente descendido. Alejandro Díaz arrasa en la primera jornada de la Liga de Bocha BC4 y vence al gran favorito, Basile Agache. Saraigascón y Nuria Márquez reciben sus galardones en la Gala del Deporte organizada por la Asociación Española de Prensa Deportiva. Y ya hay fecha para la entrega de los premios Juan Palau 2018. Será el 23 de junio en Madrid. La jornada en División de Honor la abrían dos de los equipos más fuertes de la temporada. El Rincón Fertilidad de Amibel y el Amphib de Vigo. Los dos primeros cuartos fueron muy ajustados pero a la vuelta del descanso el Amphib rompió el partido y cogió una gran ventaja que podía parecer definitiva. Pero los de César Iglesias acusaron el esfuerzo y los andaluces supieron imprimir un ritmo frenético para remontar el choque y ganar 74-71. Y la gran sorpresa de la jornada la vivimos en el pabellón de Lepanto, donde presenciamos la primera derrota liguera de la MIA Balbacete frente al Mideva Extremadura. Tras la derrota a las primeras de cambio en la Copa del Rey, los manchegos fueron a remolque todo el partido y acabaron perdiendo 64-78 ante un Mideva que está en uno de sus mejores momentos. El que tiene pie y medio en la Final Four es el Illunion, sobre todo tras vencer esta jornada a otro de los equipos que pelean por llegar a la fase final, el Vidaideac Bilbao. Las dudas en el equipo de Madrid se han acabado y aunque sufrieron ante un correoso equipo vasco, terminaron ganando 61-53. Tras sumar papel en la Copa, el Fundación Grupo Norte llegaba a esta jornada herido en su orgullo y recibió al BSR AC Gran Canaria. Pero lo haría de manera excepcional en el pabellón Lalo García. Los puzelanos retomaron las buenas sensaciones, mientras que por el contrario los canarios se bajaron de un tren que les había llevado a encadenar tres victorias consecutivas en Liga y a la medalla de plata de la Copa del Rey y perdieron 65-55. Y en el último partido de la jornada, el Casamurgia Getafe-BSR sentenció al BSR Vista Azul que después de 14 jornadas no ha podido conseguir ninguna victoria y el año que viene volverá a jugar en Primera División. Con un 90-35, los de Getafe sumaron su tercera victoria de la temporada. Pese a la derrota, la Mía Balbacete sigue en Primera Posición. A tan solo dos puntos le sigue Lil Union. Y la lucha por la Final Four se pone emocionante. Rincón Fertilidad Amibel, Vida, Ideac, Bilbao y Amphib siguen en la lucha. Por detrás, tres equipos empatan a 20 puntos. Fundación Grupo Norte, Mideba Extremadura y BSR hace Gran Canaria. Y en las dos últimas posiciones, Casamurgia Getafe-BSR y el ya descendido BSR Vista Azul. En Primera División se enfrentaban los cuatro de cabeza entre ellos y vimos partidos de alta intensidad. El Alcorcon, Fundación Deporte Integra, mantiene su imbatibilidad tras vencer a domicilio a la Becón Sabasquetmi, 49-75. El Servigues Burgos vuelve a la senda del triunfo tras derrotar a un rival directo, el Fundación Vito Azucenac, al que doblegó 65-54. En la parte baja de la tabla, el Juventud PCR venció en un ajustado partido a la de Mitenerife, 55-45. Un poco más holgada fue la victoria del Global Basket ante el Salto Vera Vera, que se llevó los dos puntos gracias a un 46-59. El Alcorcon, Fundación Deporte Integra, tras 10 jornadas, sigue invicto en la Liga. Tras su victoria, el Servigues Burgos vuelve a la segunda posición, empatado a puntos con el Abecón Sabasquetmi y el Fundación Vito Azucenac. De quinto, el Global Basket, seguido de Juventud PCR, Salto Vera Vera y Ademí Tenerife. En el grupo 1 de segunda división se disputó la decimoprimera jornada, una jornada que abrió el partido entre Puerto Llana Amiap y Deportivo Minus Válidos Elche, y que se llevaron los manchegos 62-31. El domingo se disputaron los otros dos partidos, en los que el Deporte Adaptado Bahía de Cádiz venció 84-24 al Club Demi. Y el UCAMURCIA-PSR se impuso sin complicaciones al Liga Basket, 71-40. El Deporte Adaptado Bahía de Cádiz sigue dominando la tabla. El UCAMURCIA-PSR se mantiene una semana más en la segunda posición, y el Puerto Llana Amiap en la tercera. A mitad de tabla, el Club Demi, seguido de cerca por el Deportivo Minus Válidos Elche, el Granada Integra y el Lega Basket. En el grupo 2, el lunes FC Barcelona da un enorme paso tras vencer a un rival directo, el CBCRC en el Hospitalet, 52-45. Enfrentamiento directo también vivimos entre el Válidas Sin Barreras Mifaz y el sureste Santa Lucía, que cayó del lado catalán, 55-28. Y el líder, el CAI Deporte Adaptado Zaragoza, no tuvo problemas para deshacerse del colista, el Disca Sports Fundación Rudi Fernández, 29-47. Tras esta octava jornada, el CAI Deporte Adaptado sigue invicto en la primera posición. Con 15 puntas le sigue el lunes FC Barcelona. Un poco más alejados, el CBCRC en el Hospitalet, el Válidas Sin Barreras Mifaz y el sureste Santa Lucía. Y con el casillero de victorias a cero, el Disca Sports Fundación Rudi Fernández. 12 deportistas disputaron los pasados 3 y 4 de marzo en el Pabellón Deportivo Municipal Río Ebro de Zaragoza, la primera jornada de la Liga Nacional de Bocha BC4. La primera jornada estaba reservada a la competición individual y la segunda a la de parejas. Y en la modalidad individual vivimos una enorme sorpresa. El madrileño Alejandro Díaz consiguió llegar a la final y vencer al favorito, Basile Agache, que hacía mucho tiempo que no perdía una final. Tras un espectacular partido, el de Madrid terminó imponiéndose 6-3 y se proclamó ganador de esta primera jornada de la Liga. En la modalidad por parejas no se le escapó el triunfo a Basile Agache, que junto a su compañero Ramón Prat se impusieron 5-1 en la final a la pareja de Alex Truyas y Ana Rangel. Las nadadoras de la FEDDF, Saray Gascón y Nuria Márquez, han sido galardonadas gracias a su brillante año deportivo. Tras las 3 medallas de oro de Saray y las 6 medallas de Nuria, 3 de oro y 3 de plata, en los pasados mundiales, la Asociación Española de Prensa Deportiva ha decidido recompensar a estas dos grandes de la natación adaptada, otorgándoles este premio. Yo creo que es todo un honor, porque al fin y al cabo este premio ayuda a que el deporte paralímpico se conozca, aparte de todos mis logros y que es un reconocimiento muy importante para mí y en mi carrera deportiva. Bueno, la verdad es que para mí es un placer haber recibido este galardón al lado de mi compañera Nuria. Para mí es un honor que hayan contado conmigo, ya que el año pasado, después de mucho esfuerzo y dedicación, pude subirme al podio en el Camionato del Mundio a lo más alto tres veces. Y la verdad es que se lo agradezco muchísimo que me lo hayan reconocido. La verdad es que todo lo que sea potenciar mediáticamente nuestro deporte es positivo y son dos nadadoras de primer nivel, son las mejores de su clase prácticamente y para la federación y para el Comité Paralímpico es un reconocimiento que realmente potencia más nuestro deporte. Al final es un deporte minoritario dentro de los deportes que nos interesa que mediáticamente tenga más propaganda. En una gala celebrada en Castellón que contó con más de 500 invitados, sin duda la natación fue el deporte que más brilló, con el reconocimiento a nuestras dos nadadoras y también a la campeona del mundo, Mireia Belmonte. Como cada año, la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física convoca los premios Juan Palau, un reconocimiento a los deportistas, técnicos, dirigentes deportivos y entidades deportivas que hayan destacado de manera notable por sus valores, actitudes y comportamientos ético-deportivos, además de la importancia de los éxitos, marcas, campeonatos, medallas y trofeos conseguidos. Hay siete categorías, dos de carácter anual y este año como novedad, dos premios, el de las ciencias y el de las letras. La entrega de los galardones se celebrará el próximo 23 de junio en Madrid y ya está abierto el periodo de enviar las candidaturas. ¡Mucha suerte a todos! La entrega de los galardones se celebrará el próximo 24 de junio en Madrid y ya está abierto el próximo 24 de junio en Madrid y ya está abierto el próximo 24 de junio en Madrid y ya está abierto el próximo 24 de junio en Madrid y ya está abierto el próximo 24 de junio en Madrid y ya está abierto el próximo 24 de junio en Madrid y ya está abierto el próximo 24 de junio en Madrid y ya está abierto el próximo 24 de junio en Madrid y ya está abierto el próximo 24 de junio en Madrid y ya está abierto el próximo 24 de junio en Madrid ¡Gracias!